Hola, te doy la bienvenida al canal Mentes Meditantes. Instrucciones para activar los códigos sagrados de Agesta. La repetición es de 45 veces. Al escuchar la campana significa que solo te queda una vez más por repetir el código. De esta manera, puedes cerrar los ojos si así gustas y dejarte llevar por la guía. Recuerda pasar por la descripción al terminar el ejercicio. Iniciamos. Con todo el poder de mi ser, activo el código sagrado 996 para invocar a los ángeles de los chakras. 996 996 996 996 El código ha sido activado. Gracias, gracias, gracias. Con todo el poder de mi ser, activo el código sagrado 760 para equilibrar mi chakra raíz. Yo tengo 760, 760, 760, 760, 760, 760, 760, 760, 760. 760, 760, 760, 760, 760, 760. 760, 760, 760, 760, 760, 760. 760, 760, 760, 760, 760, 760, 760. 760, 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 760. 451 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 el código ha sido activado gracias 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 con todo el poder de mi ser activo el código sagrado 293 para equilibrar mi chacra plexo solar yo puedo 293 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 29 293 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 29 293, 293, 293, 293, 293, 293, 293, 293, 293. El código ha sido activado. Gracias, gracias, gracias. Con todo el poder de mi ser, activo el código sagrado 741 para equilibrar mi chakra corazón. Yo amo. 741 741 El código ha sido activado. Gracias, gracias, gracias. Con todo el poder de mi ser, activo el código sagrado 986 para equilibrar mi chakra garganta. Yo hablo. 986 986 986 986 816 986 986 986 986 986 986 986 986 986-986-986 986 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 el código ha sido activado gracias 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 con todo el poder de mi ser activo el código sagrado 505 para equilibrar mi chacra tercer ojo yo veo yo comprendo 505 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 50 505 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 El código ha sido activado. Gracias, gracias, gracias. Con todo el poder de mi ser, activo el código sagrado 204 para equilibrar mi chacra corona. Yo soy. 204 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 20 204 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 20 204 204 204 204 204 204 204 204 204 el código ha sido activado gracias 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 con todo el poder de mi ser activo el código sagrado 40 para equilibrar mi chakra timo felicidad y buena salud 40 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 Cuarenta Cuarenta El código ha sido activado. Gracias, gracias, gracias. Con todo el poder de mi ser, activo el código sagrado veintiséis para equilibrar mi chacra de las manos. Veintiséis 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 ha sido activado. Gracias, gracias, gracias. Con todo el poder de mi ser, activo el código sagrado 264 para equilibrar mi chacra estrella de la tierra ubicado debajo de mis pies interno en la tierra. 264 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 26 26426426426426426426426426426426426426426426426426426426426426426426426426426426426426426426426426426426426426426426426426426426426426426426426426426426426426426426426426426426426426426426426426426426426426426426426426426426426426426426426426426426426426426426426426426426426426426426426426426426426426426426426426426426426426426426426 código ha sido activado gracias 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 con todo el poder de mi ser activo el código sagrado 56 para equilibrar mi chacra estrella del cielo ubicado sobre mi cabeza en el cuerpo etérico 56 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 el código ha sido activado gracias 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 gracias